Bien, Sanalma no para y en este caso tampoco OpenAI y lo que están haciendo pues bueno, deja de ser lo que era una empresa abierta y sin ánimo de lucro a empezar a generar o crear empresas que utilicen la inteligencia artificial generativa. Aquí tenemos este artículo que dicen el cambio de comportamiento impulsado por la inteligencia artificial podría transformar la atención médica así que básicamente lo que acaban de lanzar es un producto para transformar a las personas en cosas de salud utilizando la inteligencia artificial por detrás. Vemos que el artículo ha sido creado por Alman como CEO y cofundador de OpenAI y Huffington pues es la fundadora y CEO de la empresa TriGlobal y lo que han hecho es crear una empresa que se ha llamado TriGlobal Health. Vamos a ver el post de Twitter que está mucho más resumido. Es este de aquí y básicamente lo que está comentando es que hoy Sanalma y ella han publicado un artículo en Time que era el que estamos viendo. Os dejo el enlace debajo del vídeo de YouTube y compartiendo su visión sobre cómo el cambio de comportamiento personalizado impulsado por la inteligencia artificial puede transformar la atención médica y anunciando el lanzamiento. Y aquí la cuestión de la nueva empresa que se llama TriGlobal Health, una nueva empresa financiada por OpenAI, Startup y TriGlobal que son empresas y que las dos se han unido que se dedicará a construir un entrenador de salud impulsado por inteligencia artificial. Y la misión de la empresa es utilizar la IA para democratizar el acceso a entrenadores de salud de nivel experto para mejorar los resultados de salud y abordar las crecientes desigualdades de salud. Así que en este caso pues OpenAI ya empieza a crear subproductos relacionados con la inteligencia artificial generativa y uno de ellos es la salud. Y si vemos cómo empezaba el artículo de Time empezaba muy fuerte porque básicamente aquí comentaba que el 129 millones de americanos y por lo tanto trasládalo al resto del mundo, porque al final no va a dejar de ser una aplicación que por detrás consuma inteligencia artificial generativa, pues 129 millones de americanos tienen al menos una enfermedad crónica importante. El 90% nuestros es un gasto de 4 o 1 billones o trillones de dólares en términos americanos, de dólares anuales en gasto en la atención médica que se dedica a tratar estas condiciones físicas y de salud mental. El costo financiero y personal solo que se proyecta creciera, la media de edad cada vez es mayor y por lo tanto los gastos relacionados con el cuidado de una población mucho más envejecida es que van a ser mayores. Pero bueno, vamos a seguir leyendo lo que comentaba en el artículo. Bueno, como veis, tanto ella como San Alman han escrito ese artículo. La inteligencia artificial podría ir mucho más allá de la eficiencia y la actualización para lograr algo mucho más fundamental, mejorar tanto nuestra duración de vida saludable como nuestra longevidad. Al final, pues es un chat, lo vas a tener, te va a hacer recomendaciones, puede detectar cualquier tipo de problema de salud porque al final, pues si algo es bueno estos modelos es en analizar patrones y darte la mejor respuesta. Con el cambio personalizado de comportamiento personalizado impulsado por la IA tenemos la oportunidad de finalmente revertir las tendencias en enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares que están directamente relacionadas con los comportamientos diarios pero no se distribuyen equitativamente entre las diferentes demografías. Bueno, o sea que al final también recordamos que cuando tratas temas de salud, pues entiendo que son datos bastante confidenciales. Ya veremos cómo acaban o acaban solventando este tipo de problemas, pero en este caso de Carlos Lobb, que es un brillante líder de producto apasionado por los resultados de salud, ha dejado Google para convertirse en el CEO de Drive AI Health, así que es el nuevo fichaje, ya la empresa tiene su CEO y bueno, está muy emocionado de trabajar con él. Además, la fundación de Alice L. Watson se une a ellos como inversor estratégico para ayudarlos a escalar su impacto en las comunidades desatendidas y reducir las desigualdades de salud. Bueno, siempre ponen reducir las desigualdades de salud, pero no deja de ser un producto y el cual van a querer sacar el máximo beneficio a través de esta tecnología. Y vamos a seguir viendo qué nos comenta. La IA se ha convertido en un elemento central de la misión de Tribu, es una empresa para mejorar los resultados de salud y productividad y está increíblemente apasionado por la oportunidad de aprovechar la inteligencia artificial para ofrecer cambios de comportamiento hiper personalizados en los cinco comportamientos claves que de Tribu se enfoca y que gobiernan nuestra salud. Así que sabemos, o por lo menos es el sueño, es súper importante dormir bien, la alimentación también es súper importante para la salud, el movimiento, siempre te recomiendan deporte, mover, andar, etc. Manejo del estrés y conexión. El entrenador de salud impulsado por IA estará integrado en la plataforma de cambio de comportamiento de Tribu y esperamos llevar esta innovadora oferta al mercado. Así que básicamente lo que está anunciando aquí Ariadna Huffington es básicamente que van a montar una nueva empresa que está financiada por OpenAI y que van a utilizar, no solo está financiada sino toda esa tecnología de OpenAI que al final ya sabemos que todos esos datos se pueden utilizar a futuro para entrenar modelos que sean mejor en alguna tarea específica. Es bastante curioso que San Alman, con lo que solía ser en Twitter, esté estos días parado, lleva sin poner nada desde el 18 de junio cuando antes todos los días ponía cualquier cosa relacionada con OpenAI y sobre todo este tipo de información, este tipo de lanzamientos de productos. Bueno, vamos a seguir viendo este artículo por encima. Bueno, aquí básicamente dicen que sabemos que todo esto de la salud no es sostenible pero hay soluciones porque los resultados de salud se moldean por más que solo la atención médica o los genes y el cambio de comportamiento puede ser un medicamento milagroso tanto para prevenir enfermedades como para optimizar el tratamiento de las mismas y como vemos si el cambio de comportamiento es difícil, sí, pero a través de la hiperpersonalización también es algo que la IA está especialmente posicionada a resolver. Aquí ya vemos que si te dicen que el cambio de comportamiento es algo que es bastante difícil y a la vez te dicen que esta hiperpersonalización y en este caso que la van a utilizar para algo bueno que es tu salud, imagínate que también se puede utilizar para cosas malas o perjudiciales toda esta hiperpersonalización, así que hay que tener bastante cuidado. Unas veces será utilizada para algo bueno, pues en este caso resolver problemas de salud pero otras veces tanta hiperpersonalización, tanto conocimiento de datos de una persona se puede utilizar pues también para cosas no tan positivas y bueno, vemos que aquí dice que la IA está acelerando en gran medida el ritmo de progreso científico en medicina ofreciendo avances en el desarrollo de micaventos y diagnósticos aumentando el ritmo de progreso científico, científico en torno a enfermedades como el cáncer de hecho OpenAI, como ya comenté en el pasado y como bien dicen aquí tiene un patrocinio, un parmexid, bueno el patrocinio, el colaboración está asociado con Color Gel en un proyecto de IA para ayudar a los médicos en la detección temprana del cáncer y en la creación también de planes de tratamiento después de que un médico lo haya diagnosticado vale, como vemos OpenAI ha encontrado un nicho que le puede hacer todo este tipo de asociaciones empresas pues que puedas hacer con temas de salud y vemos que esta no es la segunda colaboración que harán pero en los próximos meses pues veremos que van a lanzar más serie de productos al final, pues bueno, lo complicado aquí es poder manejar y poder, que mucha barca poco aprieta son especialistas en el LLM, en cuanto empiezas a hacer productos pues bueno, se necesitan otra serie de requisitos y por eso entiendo que todo nos llegará a través de asociaciones y bueno, aquí te dice ya el artículo está bastante interesante, si lo queréis leer, como os he dicho, os dejo el enlace pero bueno, aquí dice, pero los humanos son más sofisticados o los humanos son más que perfiles médicos cada aspecto de nuestra salud está profundamente influenciado por los cinco comportamientos diarios fundamentales vale, era lo mismo que comentaba, el sueño, la alimentación, movimiento, manejo del estrés y conexión social y la guía, utilizando el poder de la hiperpersonalización, puede mejorar significativamente estos comportamientos así que vamos a tener en cuenta que a partir de ahora todas las empresas van a utilizar esta hiperpersonalización para influirte en algo, ya sea para comprar el producto o un viaje, ya sea para comprar un electrodoméstico ya sea para que veas la siguiente serie de televisión o incluso pues como hemos visto en las aplicaciones de tipo YouTube, TikTok o redes sociales, muchísima más hiperpersonalización, incluso muchas veces era en tiempo real para que estés enganchado a sus productos y bueno, vemos que OpenAI sigue creciendo, sigue diversificando su mercado y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os parece esta noticia, comentarlo, que ayuda al canal a crecer y como siempre suscribiros, que ayuda.